Nosotros estamos en la clase de 25 Chromebooks, que es un hobby impresionante. Nosotros tenemos un spray en el laptop en la mesa preparada para buscar toda la información, conversar con algún tipo de tópico en la web. Es interesante, el pueblo no piensa nunca en la clase de la clase de COVID, pero también es algo que nos da la posibilidad para seguir trabajando en un poquito interesante, más tanto. Nosotros tenemos los tablets en la clase de la clase de la técnica tan types y que Madagana está muy contento en la clase de la clase. Fueron de aquel cliente que en acá les docen preguntas, que la clase de la clase. Así es algo muy bonito para tener un proyecto en los lugares que les gusta mejor. Me da felicidad, mi proyecto, pero también mi equipo y mi equipo aquí en el Colegio de Laura Bernal-Pascal, con entusiasmo todo lo que se hace para mejorar todo lo que puede mejorar la infraestructura, naturalmente la digitalización aquí en la School y especialmente en el vecino con el primero en Muchernán, haciendo contento y agradecido. Nos estamos muy contentos de recibirnos como el ministro para demostrar cómo se usa todo lo que nos hace y cuán importante es esta etapa de la enseñanza. Y en el futuro también, el futuro aquí, nos estamos muy agradecidos a tener un proyecto así posible para que se haga posible para la escuela de la escuela. Entonces, la Universidad de México tiene una gran diferencia entre Muchernán y como la motivación, con tablets, touchscreen, Chromebook y nosotros habíamos que era la maestra y mucho más, donde los días más interesados y siempre lo vivían mucho más motivado, hablo también como maestras de satisfacción más grande y me está muy contenta que nos fuera a demostrar cómo usar todo lo que nos hagan en la escuela más, más, gracias y el futuro para existir lo que nos hagan más para ayudar a lo que nos hagan en la escuela y me está pidiendo tu escuela rincar nuestro tiempo invertir nuestro tiempo para la pena lo que nos hagan